ok ok este es el vídeo número 228 del curso de proyectos de software y seguimos aprendiendo en donde estábamos vayamos a bueno aquí está el editor hubo un error al intentar crear un usuario y ese error es de tipo 500 hagamos lo siguiente en el código dentro de road punto peye imprimamos el mensaje de error a ver si aparece algo ahí en la sección excepto limpiemos la consola crear cuenta vamos a ver no aparece ningún mensaje de error aquí otra vez nada y estamos en la ruta post en la ruta parqueadero de tipo post parqueadero a es perdón aquí en en registro en registro en registro crear listo aquí colocaré print e cerramos esto limpiamos damos clic en crear cuenta y nos dice lo siguiente o falta especificar el rol el rol id no puede ir no 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 construir es que falló la validación de una restricción la restricción no no entonces aquí falta leer el rol y como es de administrador podemos dejar el valor 1 ok el valor 1 vayamos al al front end aquí a la vista y damos clic en crear cuenta listo ahí fue exitoso vayamos a la base de datos refrescamos aquí y ahí está ese nuevo usuario damos clic en aceptar y nos aparece el formulario para registrar el parqueadero cuando doy clic por fuera observemos el efecto que hace el este recuadro el modal como tal para indicar que no se puede cerrar dando clic por fuera de él y si damos clic aquí se cierra entonces vayamos al código y en registro antes antes de proceder bueno ya podemos quitar este print lo que estamos creando esto lo podemos dejar indiquemos aquí creación satisfactoria de un usuario antes de crear el parqueadero listo 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 entonces quiero ir un momento a la base de datos observemos que en la columna es propietario es propietario nos aparece el valor 1 para la columna es propietario para esa columna listo listo entonces aquí en registro.html vamos a quitar este botón el cual hace que se cierre el formulario el formulario de crear el formulario de crear parqueadero y ese registro lo eliminaremos el formulario de crear parqueadero lo eliminaremos el del usuario que acabamos de crear ok entonces concentrémonos en la operación de creación del parqueadero creo que ya habíamos escrito un código aquí de validación los mensajes correspondientes y la operación de crear parqueadero listo en este formulario nos falta incluir un campo de tipo oculto esto lo podemos quitar el value no tendrá value al momento de hacer la declaración el momento en que se renderice el html o sea Jinja no va a incluir este valor ese valor lo incluimos de forma dinámica cuando se cargue el modal aquí esto es donde ocurre esto es después de que se cree el parqueadero no es cuando mientras que se crea el usuario tan 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 por aquí entonces hay hay ese campo lo dejamos con el nombre de usuario id no está duplicado entonces lo podemos utilizar acá por aquí el response cuando se crea un usuario aquí en roads el retorna el id dentro del atributo data dentro del atributo data entonces aquí tendríamos que decirle punto data punto usuario id es solamente id y ese será el valor para ese para ese campo oculto usuario id ok listo entonces esta parte de aquí la podemos ocultar nos concentramos en la sección validate del formulario parqueadero crear entonces el root es obligatorio el nombre también la dirección vale parqueadero país id estos son los mensajes que los mensajes de error que se muestran cuando los campos son faltantes o no están correctamente especificados listo parqueadero en el modelo parqueadero necesitamos necesitamos usuario id y creo que ese campo ese campo se llama usuario id no va a corresponder tendría que ser así usuario id lo podemos dejar tal cual como está aquí y al momento y al momento de hacer la lectura le escribimos aquí parqueadero usuario id tal cual como a ver me puedo equivocar en algo aquí se crea el parqueadero usuario así lo podemos dejar así no hay problema lo podemos dejar tal cual esto no es necesario por qué porque en la operación de ruta se lee como usuario id pero la asignación es sobre el atributo usuario usuario id separado por un guión al piso ok vale listo entonces hagamos un cómic de todo esto preparando el formulario para crear un parqueadero listo yo creo que podemos dejar hasta este punto y continuar en el siguiente video